Ya han pasado varios años y aún no logras titularte Un sudor frío embarga tu cuerpo con solo escuchar la palabra tesis Despiertas y tus padres no te dicen buenos días sino ¿Cuándo vas a terminar tu tesis muchacho? Que ya me quiero deshacer de ti Hola como están amigos mi nombre es John y este humilde canal se llama Unidos El día de hoy vengo a darte unos consejos, vengo a darte unos tips Y sobre todo quiero contarte mi experiencia durante la realización de mi trabajo de investigación Que seguramente te va a ser de gran ayuda, que seguramente te va a facilitar el trabajo Para que tú puedas terminar con el tuyo Bueno para entrar en contexto amigos míos ya hace algunos años que terminé de estudiar La carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería Y bueno tengo que contarte y tengo que confesar también Que uno de los retos más difíciles que me ha tocado afrontar luego de haber egresado Fue justamente el de elaborar y sustentar mi trabajo de tesis Bueno comprendo muy bien que al inicio encontrar una idea de tesis resulta de lo más difícil De lo más complicado, de lo más agobiante Debido a que producto de la emoción del momento estamos tentados a realizar una tesis compleja Estamos tentados a realizar una tesis de lo más extravagante No falta aquel que quiera realizar una tesis que descubra la cura del cáncer O aquel que quiera investigar acerca de cómo criar cabras en Marte O en el caso de ingeniería civil una tesis de diseño y construcción De una escalera infinita o de diseño y construcción de un puente de los deseos Y es que amigos míos resulta fundamental que al momento de abordar un tema de tesis Comprendas que el propósito no es que tú vayas a ganar algún reconocimiento O que vayas a ganar el premio Nobel Claro que no amigos, el propósito en realidad es que tú afines tus habilidades como investigador Y que puedas contribuir con la generación del conocimiento Es así que el primer super consejo que te doy es que no te compliques Imagínate esto, tuve una tarde de invierno en casa tomando una taza de té o café Pensando quizás en el futuro prometedor que te espera Y boom, se te ocurre una idea tan sencilla como la influencia del té o el café En el rendimiento académico de los estudiantes Y justamente ese es el camino amigos No te rompas la cabeza buscando algo complicado A veces algo simple resulta mejor Es por eso que te recomiendo que busques un tema de tesis Y que de preferencia lo puedas aplicar en tu centro de trabajos En el lugar donde estés haciendo tus prácticas En el lugar donde estés haciendo tus primeras travesuras profesionales Y es que amigos míos, es ahí donde vas a obtener todos los datos que necesitas Y todas las facilidades para completar tu investigación Además es necesario que en paralelo busques en repositorios En base de datos académicos o en bibliotecas digitales Información relacionada al tema elegido Para que así obtengas un contexto de la situación actual de tu investigación Y puedas identificar brechas o áreas no investigadas En mi caso por ejemplo, aproveché los datos generados En un estudio de penetración de conos Para el diseño de diques que realizamos en la ciudad de Tumbes Y al hablar de conos amigos míos No me estoy refiriendo a un tipo de helado sabroso Sino que a un ensayo especial Que se realiza en el suelo para conocer determinadas características Después de revisar varias tesis, una serie de artículos y varias publicaciones Sobre este tipo de ensayos, identifiqué que con los datos obtenidos Se puede conocer ciertas propiedades del suelo Se puede obtener el perfil estatigráfico Y se puede evaluar el potencial de licuación del suelo Suena algo aburrido ¿verdad? Sin embargo este tipo de ensayo sirve para saber con anticipación Si el suelo donde voy a colocar mi estructura Va a soportar la edificación o va a soportar el evento sísmico Si pudieses traer esto a la realidad Y aplicarlo a tu vida amorosa Este ensayo te podría decir Si es que vas a tener una relación sólida Con aquella chica que te gusta O por lo contrario vas a tener noches de llanto Noches de sufrimiento ¿Ya ves que tan importante es este ensayo? Asimismo gracias a la revisión de diversas tesis Relacionadas con este tipo de ensayos Pude identificar algunas brechas Ya que este tipo de ensayos no habían sido utilizados Para la ingeniería civil en el Perú Por lo tanto mi segunda super recomendación Es que verifiques los repositorios de las universidades reconocidas Como el de la Universidad Nacional de Ingeniería La Pontificia Universidad Católica del Perú O el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos También puedes visitar otros repositorios institucionales Como el de Alicia o el de Renaldi O bibliotecas digitales gratuitas Uno de los cuales es C-Library Que es una biblioteca digital de intercambio de archivos Con acceso a artículos de revistas científicas O libros de diversas áreas Eso si amigos míos Tengo que advertirte que esta página Tiene problemas por contener libros pirateados Sin embargo tu tienes libre albedrío Tu decides si usas o no la página Así que te lo dejo en la descripción de este video Bueno amigos Una vez aplicado lo anterior Ya tendrás más claro el panorama Ya tendrás establecido el problema de tu tesis Y aquello que quieres probar en tu investigación Bueno si tienes dudas con la información obtenida en tus repositorios O en las bibliotecas digitales O en el enfoque que estás dando a tu investigación Recuerda que tienes a la mano a tu asesor Realizar una tesis es un viaje complejo Pero no estás solo en esta aventura Aprovecha a tu asesor Quien es la luz que guía tu camino Un aliado sin duda bastante importante en todo este proceso Durante el desarrollo de tu tesis No te explayes demasiado Es preferible que te centres en aspectos concretos e importantes Nada de eso amigo mío Al contrario te invito a que cada sección de tu tesis Sea una explosión de sabiduría Bueno de seguir estas recomendaciones Y luego de muchas horas de trabajo Mucho desvelo y mucho más café Complementarás tu tesis de buena manera Y ahora estarás listo para enfrentarte a la sustentación Ten presente que el objetivo de la sustentación Es demostrar la validez y relevancia de tu trabajo de investigación Por lo cual defender tu tesis es primordial Debes justificar la metodología usada Manejar el marco teórico Así como debes estar preparado para responder a las preguntas del jurado Bueno llegado a este punto Debes revisar las grabaciones de sustentaciones pasadas en internet Ya que muchas de las preguntas que hacen los jurados Generalmente se repiten Preguntas sobre el marco metodológico que usaste Sobre la relevancia de tu investigación O algunas referentes al marco teórico que usaste Son las más habituales Por lo cual prepara de antemano Las respuestas a estas interrogantes Y ponte un paso adelante Por lo tanto amigos míos Mi tercera super recomendación Es que practiques tu sustentación Esta práctica debe ser a diario Mientras programan la fecha de tu sustentación De esta manera amigo Tomarás más confianza Calcularás mejor el tiempo que te dan Y practicarás las respuestas A las preguntas habituales que ya identificaste Y si durante la sustentación Te llegan a preguntar algo sobre lo que no tocaste Sé sincero en tu respuesta Y menciona que no tocaste ese tema Sin embargo Resalta las ventajas de lo que sí desarrollaste Bueno amigos míos Si sigues estas recomendaciones No estarás nervioso durante tu sustentación Si no al contrario Va a ser un mero trámite Un mero formalismo Y responderás con éxito A esta última etapa del proceso Finalmente amigos Quiero darte mi última super recomendación Y tal vez la más importante Empieza ya La elaboración de tesis demanda bastante trabajo Sin embargo es una oportunidad Y tal vez la última para algunos de nosotros De retribuir a la sociedad Con un producto que formará parte De la estructura del conocimiento humano Bueno antes de despedirme Quiero mandar un saludo especial Al doctor Jorge Cárdenas Quien es docente de pre y postgrado De la Universidad Nacional de Ingeniería Y uno de los más destacados conocedores De la ingeniería geotécnica en el país Quien me apoyó en la elaboración de mi tesis Muchas gracias Doc Bueno amigos míos Estas fueron las recomendaciones Para salir airoso Del proceso de elaboración Y sustentación de la tesis En la descripción de este video Dejo mi formato de tesis En formato APA Para que tú puedas guiarte Y si tienes alguna consulta No dudes en dejármelo en los comentarios Y porque las fiestas se gozan y no se cuentan Te invito a empezar hoy mismo Con este angustiante Pero a la vez satisfactorio proceso De elaboración de tu trabajo de investigación Y en un mes me cuentas Como más Finalmente quiero mencionarte Que este canal Se ha creado con la finalidad De aportar de manera modesta Con la formación Y aprendizaje de la sociedad Y dado nuestro contexto Lo único que puede generar Un gran cambio en la sociedad Es la educación Así que nunca es tarde Para aprender algo nuevo Así que dale like Suscríbete Que se vienen cosas Aún más interesantes Nos vemos Tanquilo, relajado Que se prenda Eso ya es capaz Está activado Entonado Maderadamente Pero como siempre Bien conscientemente Deja los problemas Y mira